Música 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 Prosaicas hijas de su chingada madre que valen verga Música 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 Ay, que lleva un carro Mercedes, mi tío, me bajó el Mercedes aquí en mi casa, pues le retacó la verga y le mamó la verga a la puta, tenía que bajar en el carro Mercedes, pinches pendejas. ¿Por qué pendejas? Pues se perdían, se pasean en carro bueno. No, ay tú, ¿cómo le quedará uno con subirse en un pinche carro verga? Pues el orgullo, el orgullo de andar en un carro bueno. Sí, fíjate nomás, fíjate que no, el orgullo que es que tenga un...